Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda y última carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2021-2022 de Fórmula X. Bueno, como sabemos, hoy día domingo 15 de mayo se ha disputado el IPRIX de la segunda carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2021-2022 de Fórmula E, la octava temporada que ya está a la mitad en este certamen eléctrico. Y bueno, vamos a hablar, ahora sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos, el ganador fue el actual campeón, el holandés Nick De Vries del equipo Mercedes EQ Formula E Team. Segundo fue Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing. Stoffel Vandón del equipo Mercedes EQ Formula E Team fue tercero. Cuarto fue Lucas Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing. Quinto, Robin Frings del equipo Ambition Racing, lo que anteriormente era el Virgin Racing. Sexto, Antonio Félix Acosta del equipo de Cetichita. Séptimo, Oliver Rowland del equipo Mahindra Racing. Octavo fue André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team. Noveno, Jan-Erik Bernier del equipo de Cetichita. Décimo, Michevans del equipo Jaguar TSS Racing. Décimo primero, Samberg del equipo Jaguar TSS Racing. Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team fue décimo segundo. Décimo tercero, Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Formula E. Décimo cuarto fue Sebastián Bohemi del equipo Nissan y Dams. Décimo quinto, Oliver Askew del equipo Avalanche Andretti Formula E. Décimo sexto, Maximilien Cantar del equipo Nissan y Dams. Décimo séptimo fue Oliver Turby del equipo NIO 333. Décimo octavo, Alexander Sims del equipo Mahindra. Sergio Cetecámara del equipo Dragon Penske fue décimo noveno. Décimo fue Dight Titan del equipo NIO. Nick Cassidy del equipo Invisión Racing fue décimo primero. Y vigésimo segundo fue Tony Giovinazzi del equipo Dragon Penske. Bueno, y así ha sido esta segunda y última carrera de esta versión 2021-2022 de la Fórmula E en el Iplix de Berlín. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.